El aborto tiene la palabra el diputado Andrés Balione. Hola, hola. Gracias, Presidente. El aborto hay que asumirlo como un problema social, un problema que no podemos ocultar, que está, que lo vemos. No debemos esconder debajo de la alfombra este problema, porque el aborto, señor Presidente, es una tragedia. Los problemas sociales se resuelven con justicia social. Es un problema tan sensible, tan complejo, que sobrevuela la política. Pero permítame por un minuto pararme en mi condición de peronista. Del peronismo de Perón, del peronismo humanista. La justicia social no se resuelve con muerte, se resuelve mejorando la calidad de vida de las personas. Esta tragedia que es el aborto, y quiero hablar específicamente del proyecto que ha sido presentado, involucra a tres. Involucra a la madre, que en su condición tiene sus derechos como tal. Pero involucra también al padre, que ha sido ignorado en este proyecto. Y en tercer término, involucra al niño, al niño por nacer, que es la víctima, la víctima de esta tragedia, el más débil de los tres, el que no puede opinar. Este proyecto que traemos hoy al recinto, pretende habilitar desde mi punto de vista al aborto como un derecho. El derecho originario, el primer derecho, del cual se desprenden todo el resto de los derechos, incluido el derecho a la libertad, tan declamado durante esta jornada, es el derecho a la vida. Respeto y reconozco el derecho a la mujer. Tengo una madre, tengo una hermana, tengo una esposa y tengo una hija, que defienden sus derechos. Las apoyo y las acompaño, porque jamás lo hicieron en perjuicio de otro, mucho menos en perjuicio de un ser indefenso. Quiero hablar en defensa de quien no tiene voz, presidente, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser indefenso. He escuchado estos días que lo definen como un embrión. Bueno, les aclaro que todos nosotros hemos sido un embrión. Hoy somos personas, mujeres y hombres, que tenemos responsabilidades y que tomamos decisiones. Decisiones tan difíciles como las que estamos tomando esta noche o durante este día. Defendamos el futuro. No matemos las nuevas generaciones. Quiero hacer referencia al artículo primero de este proyecto. En realidad, tengo muchos artículos que cuestionar, pero por supuesto el tiempo no lo va a permitir. Entonces me remito, y si me autoriza, quiero leer el artículo primero, que dice, esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de la mujer o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad a las disposiciones de la misma. Interrupción quiere decir, según cualquier diccionario, lo pueden buscar en cualquier diccionario, hacer una pausa, algo temporal. Creo que lo dijo la diputada de Corrientes recién. Algo temporal en la realización de un proyecto determinado. Señor Presidente, la interrupción de un embarazo no es temporal. La muerte del niño por nacer es para siempre, no es temporal. Y quiero también en este sentido, dimitificar estas apreciaciones que ha habido sobre los más humildes, sobre los que menos tienen. Porque todos indican o la mayoría indica que son los sectores o los núcleos de mayor cantidad de aborto. Mire, no son los núcleos de mayor cantidad de aborto. Son las familias más numerosas. Son los ejemplos en los valores de la familia. Los diputados que somos del interior, que conocemos el interior profundo, de una Argentina distinta a la Argentina centralista, sabemos que esto es así. Todos los extremos generan intolerancia. Y la intolerancia es la actitud de quienes no pueden explicar su razón. El Estado tiene la obligación y debe velar por la salud. La salud de todos. Los diputados debemos legislar para la vida. Todas las vidas. Este proyecto no lo hace, Presidente. Por lo tanto, no lo voy a acompañar, no lo voy a votar. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.